ok hello good morning hello good morning erica fabricio manuel ok class very good good morning how are you ok thank you ok class it's time to learn about the topic six tema seis muy bien buenos días chicos ayer nuevo clase de cómputo ya ya les avisaré cuando vamos a recuperar muy bien ok the topic six is about culture ok culture pero antes hay que ver el lema no la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito no muy bien tenemos el topic six no que es culture cultura no entonces lo que vamos a aprender hoy día va a ser básicamente va a ser básicamente los las reglas que hay que seguir no pero obviamente no en inglés ya por ejemplo culture ok hello brisa how are you ok before talking about culture we have to do that this grammar okay must have to okay must versus have to okay for example i explain you about this grammar no for example class cuando yo utilizo must it's an it's an obligation it's you you are going to follow a rule ok cuando te hizo más es para una obligación una obligación for example no yo you must you must study for the exam okay you must study for the exam okay you must study for the exam for example no for example no for example no cuando tú vas a otro país tú sabes que en otro país no hay de repente tienen otras reglas no for example you must you must you must say hello ok for example tú tú tienes que decir hola no pero es una obligation ok for example erica you must you must say hello tú tienes tú debes decir hola no debes decir hola no pero más es como que tiene un poder sabes como que el shul también es deberías pero el más tiene más poder no tú debes no es una obligation for example student students students estudiantes must work and study estudiantes deben trabajar y estudiar no for example no right now it's very it's it's very difficult but it's possible no for example students must work and study okay very good obligation okay obligation okay class but what happen if i use if i use mustn't que pasa si utilizo el más el más en el negativo de más que pasa cuando yo utilizo el negativo de más ya no significa obligation significa prohibición ok ok te lo voy a notar acá mustn't cuando yo utilizo mustn't es ya es una prohibición prohibición ok por ejemplo you mustn't for example you mustn't talking you mustn't run in the hospital ¿qué estoy diciendo ahí? tú tienes prohibido correr en el hospital no claro you mustn't run in the hospital it's a prohibición you mustn't cuando utilizamos mustn't es prohibición y cuando utilizamos cuando utilizamos must es obligation for example another example could be otro ejemplo podría ser you mustn't students alumnos estudiantes mustn't mustn't talk during the exam no estudiantes tienen prohibido hablar durante el examen ¿no? for example no very good thank you García González no students mustn't talk during the exam estudiantes tienen prohibido hablar durante el examen ¿no? thank you so much muy bien another example otro ejemplo a ver qué podría ser you mustn't you mustn't eat junk food ¿no? tú tienes perdido de comer comida chatarras ¿no? you mustn't eat candies you mustn't eat cookies you mustn't eat junk food ¿ok? very good so class we have to use must for obligation and mustn't for mustn't for prohibition very good ok you have you can check these examples pueden revisar estos ejemplos que están aquí ok for example and and now we have have to ahora tenemos have to chicos que es have to teacher have to es expresa ¿cómo se llama cuando tú have to también cuando es positivo tiene otro significado y cuando es negativo tiene otro significado have to expresa ¿cómo se llama? lo que es expresa una obligación pero es una obligación tan no es tan fuerte como el must obviamente ¿no? have to recordemos que has to va a ser se lo voy a colocar aquí ok has to solamente va a ser she ok recordemos que el have to y has to es lo mismo significan los dos significan tienes ¿qué significa have to teacher? have to y has to significan lo mismo por si acaso tienes que significan tienes que ¿no? for example I have to I have to y después del have to va un verbo ¿no? yo tengo que eh yo tengo I have to study for my for for me examen ok yo tengo que estudiar para mi examen I have to study it's necessity ¿no? I have to study en el caso si yo quiero decir ella ella tiene que ella tiene que tomarte ¿cómo sería? she have to o has to she has to ¿no? she has to drink tea ok ella tiene que tomarte ok entonces yo voy a utilizar have to cuando es tienes que tengo que no have to es tengo que good morning Daniela type hello Daniela very good thank you to come to class ok por ejemplo they have to they have to play soccer ¿qué estoy diciendo ahí? ellos tienen que recuerden que have to es tengo que ok ellos ellos tienen que jugar fútbol no they have to play soccer they have to play soccer uno más he en el caso de he ¿cómo sería? he has to he has to he has to buy food él tiene que comprar comida he has to buy food después del has to va un verbo ok he has to buy food ok teacher this is have to and has to cuando tú veas que es has to has to o have to significa tengo que ok ahora en negativo cambia totalmente el significado en negativo ya no significa tengo que significa no tengo que por lo tanto ya no tengo necesidad de hacer algo ¿no? ¿cómo sería el negativo? bueno fácil ¿no? don't have to trabajan te lo pone más fácil que don't have to trabajan con ¿qué pronombres trabajan? con they we anoten por favor todo lo que estoy copiando you and I ok it doesn't have to ¿con quiénes trabajan? doesn't have to trabajan con she con he y con it entonces si yo quiero decir yo no tengo que yo no tengo que viajar ¿cómo sería? I don't I don't have to travel yo no tengo que viajar ¿no? ya no es una necesidad pues no I don't have to travel I don't have to travel y si yo quiero decir y si yo quiero decir ella ella ya no tiene que que ir al hospital ¿cómo sería? he doesn't he doesn't have to go to to the hospital ¿no? she doesn't have to go to the hospital ¿no? exacto she doesn't have to go to the hospital un ejemplo más we don't have to nosotros no tenemos we don't have to we don't have to ok play the guitar nosotros no tenemos que tocar la guitar we don't have to play the guitar ok we don't have to play the guitar acá puede cualquier verbo después del tubo cualquier verbo yo creo que tiene una lista de verbos para que puedas trabajar we don't have to play the guitar entonces esos son los modals estos se llaman modals ok modals que son que expresan necesidad o obligación tenemos el must que es por inicio you mustn't for example you mustn't run in a hospital students mustn't talk during the exam you mustn't eat young food tú no debes comer comida chatarra y tenemos acá el have to que es como que también como que también teo es una obligación pero no es tan fuerte como el must obviamente no ok i have to study for the exam she has to drink they have to play soccer he has to to buy food ok ok class copy please we have to start with with the exercise se han dado cuenta que siempre te hizo have to no we have to tenemos que empezar we have to start with the exercise tenemos que empezar con los ejercicios siempre te hizo have to ok copy please these examples you have two minutes to copy or maybe you can take a screen I don't know take a photo take a picture tomele foto muy bien good morning guys el tema de ayer es muy interesante chicos que fue feriado a ver cuando podemos recuperar la clase de cómputo mañana creo a las 8 mañana vamos a recuperar la clase de cómputo ok ayer le dicen no quiero dormir te eche una hora más por favor ese tema está bonito chicos página web oh my god está bonito ese tema en tercer trimestre vamos a hacer lenguaje de programación ay Dios mío ok que salado chicos porque el otro martes es el día del maestro por lo tanto tampoco va a haber clases qué sad ok sí pues el próximo el próximo martes es el día del maestro obviamente que lo van a dar a suerte obviamente también ese día voy a trabajar normal ya así que no para mí no existe día ok hola Daniela hola Manuel hola Mayrin buenos días Dayanka Bautista no sé with him ok hello Ronald Zambrano good morning guys ok 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 class today we have a video activity ok today we it's necessary to learn about video ok today we have a video activity hoy tenemos una actividad de video for example class you have to must be early ok you must be early ok como que tú debes estar temprano you must be early ok ok because you need to be responsible no it's very responsible and then teacher I don't understand anything teacher I don't know porque no saben porque vienen tarde but you must be early ok ok class please finish to copy finish yes ok please don't forget guys I use must for obligation and prohibition and I use have to for obligation and necessity no and no necessity no cuando utilizamos el have to en modo negativo es que ya no tengo necesidad no for example I don't have to I don't have to I don't have to drink soda yo no tengo que tomar gaseos I don't have to drink soda or maybe you don't have to study no because the exam is easy no tal vez el exam es fácil ok I don't have to study no tengo que estudiar I don't have to study ok finish no ok take a screen to la captura ok ok for example you have more you have more examples for example you can read ok necesito voluntarios para que lean los ejemplos a ver vamos a ver yo los llamo y si no quieren leer tienen cero ok a lo que tapa la cama prendida ok erica erica padilla please read the first example please erica she must be in bed because she has the flu excellent very good ella debe estar en cama porque tiene porque tiene la tiene como se llama el virus la gripe exacto she must be in bed because she has the flu thank you so much ok please angelique angelique rosales please read the next one ok read this example jack must brush his deep be going to beat ok excellent very good it's an obligation it's strong advice no it's must ok angelique thank you so much no el debe lavarse los dientes antes de de irse a a dormir no a la cama no obligation thank you so much ok we have ok vamos a escuchar no ningún caballero todos los caballeros están con la cámara apagada bueno no me complico la vida listo please garcía gonzález please read the next one peter peter mustn't sleep during the class ok thank you so much peter mustn't sleep during the class ok thank you peter no estaba prohibido dormir durante la clase no thank you so much ok continue daniela type please the next one daniela el que está indicando profe yes please yeah you must smoke mustn't negative is mustn't mustn't thank you thank you daniela you mustn't smoke tiene prohibido fumar no you mustn't acá está mira acá se los he puesto es una prohibición ok muy bien thank you so much ok ahí tiene la prohibición prohibición dice prohibición ok ok class we have some examples more ok must have to must and don't have to express personal obligation must express obligación personal express what the speaker think necessary express suggestive obligation have to expressing personal obligation ok en el caso del must expresa una obligación personal porque tú dices I must pass the exam no mira qué diferente es esto mira I must pass the exam yo es una si tú te das cuenta es una obligación personal no ok I must pass the exam yo debo pasar el examen pero cuando dicen have to es que alguien más te lo dice no I have to pass the exam dice yo mire qué diferencia una cosa es yo yo tengo que pasar yo debo pasar el examen y el otro es yo tengo que pasar el examen es diferente porque si alguien te dice ok García González si no pasas el examen te quito el celular y tú dices I have to pass the examen estás obligada con el have to ok I must pass the examen es algo personal en cambio have to is impersonal obligation ok express objective obligation ok it's time to pass with the exercise very good oh my god we have a video activity ok we have a video activity ok video activity I need a volunteer to read the instructions ok ok before you watch fill in the blanks use the works in the box to complete the video summary ok por example class acá acá no se ve muy bien cómo se llama el tratado de que salga en 4k un momento que vamos a poner aquí el video ok class this is the ok your video ok tourist tourist environment quiet quiet and business ok esas son las palabritas no acá están las palabritas ok tenemos tourist environment quiet and business ok entonces use the works in the box to complete the summary ok this is before you watch antes de que veas el video queremos completar sabemos que tourists son turistas environment es medio ambiente quiet business qué qué significa quiet con punto más y business hay que poner puntos a ver what is the meaning what is the meaning of quiet any volunteer business oh my yes ok calmado tranquilo ok business what is business business oh my god guys negocio business business negocio ok ok classic time to complete ok for example when Hiram Brinkham discover discover Machu Picchu cuando esta personita descubrió Machu Picchu it was a fue un lugar tourist environment quiet o business what is the correct answer fue un lugar place what is the correct answer quiet it was a quiet place very good it was a quiet place now pero dice ahora now go to Machu Picchu every day what is the next word to complete now many tourists ok very good ahora oh my god many tourists go to Machu Picchu every day some people say it is good for environment some people say it is good for environment or business alguna persona dicen que es bueno por tu business claro dicen que es bueno para el negocio la verdad que Machu Picchu es genera muchos ingresos no pero but other people pero otras personas but other people say it is bad for ya dice que es malo por para environment claro no es malo para para el ecosistema no claramente para mi mente ok ahora si está completado ok very well thank you copy please in your in your paper ok ok class finish finish to copy okay very good oh my god only have 13 students oh my god it's very okay complete this information and then it's time to watch the video okay tenemos activa el video nos vamos a ver ok watch the video circle true circle t for true and f for false okay it's time to watch the video okay it's time to watch that tenemos video activa que tenemos que ver el video y marcar si es verdadero o falso ok primero vamos a analizar lo que dice machu picchu is a popular tourist destination dice que es un lugar es un es un lugar muy popular no machu picchu is sometimes known as the lost town of the incas dice que machu picchu a veces es conocido como la ciudad perdida de los incas o sea conservationist think tourist is a good for machu picchu dice que dice que los conversionistas dicen que es bueno para para el turismo machu picchu es un lugar para el turismo azar jose wants more people to come to machu picchu jose quiere que más personas vaya a machu picchu ok let's go it's time to watch the video so sorry sorry i need to this beautiful quiet place is covered in sunshine and has mountains all around it its name is machu picchu it's sometimes it's sometimes okay okay i need to put my okay okay i think it's better okay this beautiful quiet place is covered in sunshine and has mountains all around it its name is machu picchu it's sometimes called the lost city of the inca and it's nearly eight thousand feet up in the andes it's a magic attraction that you can feel it here it's known all over the world that machu picchu is one of the magnetic centers of the ancient world machu picchu is more than 500 years old today it's a favorite place for visitors from all over the world even in the rain and fog it's wonderful to walk through the ruins when the inca civilization ended few people knew machu picchu existed for a long time it was lost to the outside world then in 1911 an explorer named hiram bingham found it again at first very few people visited machu picchu but now hundreds of tourists come here every day they walk up the steps of the ancient city and climb over the ruins machu picchu is no longer quiet it's full of the sounds of tourists some people in peru hope that more tourists will come here they think it will mean more business and money for the country however some conservationists worry that more visitors won't be good for machu picchu they say that tourism may not be good for the environment jose a local hotel owner says machu picchu and peru can take a few more visitors why not be like the rest of the world why not expose and show machu picchu to the rest of the world it's it's such a wonderful place that why keep it to the few the truth is that parts of peru are very poor and tourists bring money to these communities aguas calientes is a town that grew suddenly near an area where visitors get on buses to get to the summit of machu picchu the people here live completely on money from tourism the town is just a group of stalls where local people sell art and things they have made to visitors the lost city is no longer lost tourists have found it the modern world is coming closer to this ancient world every day time may be running out for the lost city of the inca more and more people are discovering it in the end it may be the modern world that forever changes this ancient city ok class bueno ahorita sé que ahorita en su cabecita profesor no no entendió nada chicos escuchen lo que tienen que hacer por si acaso cuando tienen un vídeo o audio ustedes la estrategia que deben hacer es solamente enfocarse en lo que les está pidiendo ok solamente concéntrense en lo que se está pidiendo en este examen que van a dar también va a venir vídeo y audio y lectura ok así que hay que trabajar en eso ok muy bien solamente por ejemplo tienen que concentrarse en lo que en primero tienen que analizar lo que es verdad y falso solamente eso nomás por ejemplo number one machu picchu is a popular tourist destination true or false what do you think daniela type x true or false hey la primera es verdadero okay in english oh my god true it's true okay thank you so much okay number two please volunteer oh my god oh my god garcía gonzález what is number two false okay can you read please machu picchu is sometimes known as the lost town of incas it's true or false guys what do you think it's false for example what do you think erica padilla it's false 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 what do you think fabrizio chan well what do you think marine lignan what do you think guys true or false oh my god this is machu picchu is a veces conocido no it's false no because no it's false okay okay porque porque siempre es conocido no o sea siempre okay number is three any volunteer to to do this this or not any volunteer angelie rosales what is number three conservationists think tourists is good for machu picchu what do you think true or false 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 very good oh my god okay number four please what is the answer jose wants more people to come to machu picchu what do you think what do you think true or false false true true oh my god true guys it's true oh my god it's true oh how much much people poor people how much more people to come to machu picchu okay the answers are true false false true okay continue with the next exercise discuss these questions with a partner after you watch ¿Ok? Muy bien. En su salón he puesto alumnos con rojo. Eso quiere decir que son los alumnos que no presentan nada. O sea, que entran, pero yo los he puesto con rojo. Tengo bastantes con rojo. Prácticamente están vetados. Son los alumnos que no prenden cámara. Todos los que están con rojo son los alumnos que no prenden cámara. Yo los he puesto. En computación tengo 11 y en inglés tengo 8 aprobados nomás. Y son los alumnos que no tienen cámara. Eso es lo que he hecho. Yo no me complico la vida, como dije. Yo siempre decido así. Ok, the next exercise. Discuss these questions with a partner. Discut. Ok. El momento de, ¿cómo se llama? De hablar, dialogar con tu compañera. Por si acaso, discuss no es discutir. Argue es discutir, pero discuss es dialogar. No. Por ejemplo, what are the big tourist attractions in your country? Vamos a ver. Ok. Dice, what are the big tourist attractions in your country? ¿Cuáles son las grandes atractivos turísticos en tu país? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo respondo, teacher? A ver. Ok, por ejemplo. What are the big tourist attractions in your country? Machu Picchu. Por ejemplo, another place. Saxaguaman. I don't know. Saxaguaman, Machu Picchu. I don't know. I don't remember because I never traveled. Yo nunca he viajado. Vamos a preguntarle, a ver, ok. Daniela, type. What are the big tourist attractions in your country? Solamente dime los atractivos turísticos. La Laguna 69. Ok, tell me. More examples. ¿Otro? Yes, please. Otro. Juan Cayo. Juan Cayo, for example. Thank you so much. Daniela, can you tell me? More examples. Very good. Daniela del Corpo. Ok, yes, I know. I don't know. Yo no conozco. I don't know this. Ok, thank you so much. Ok, number two. Are there any problems with tourists, with tourists in your country? What are they? La número dos dice, ¿hay problemas con los turistas en tu país? ¿Cuáles son? For example, they, ok, the problem could be that they take out the garbage, take out, maybe, maybe they make pollution. ¿Ellos crean contaminación? They make pollution, maybe. They make pollution. I don't know. What do you think, guys, many problems with tourists? They make pollution, maybe, no. Un problema, no. Elos contaminan, no. Tal vez ellos, los turistas pueden crear, no. They make pollution. Otro problema. They, ah, they don't, exacto. They don't respect the rules. Los turistas, algunos no respetan las reglas, ¿no? Claro, es otro problema, sino. They don't respect the rules. Otro problema, ¿no? ¿Qué otro problema pueden causarnos los turistas? What do you think? Que el que no respete las reglas es peligroso, ¿eh? Vandalistas, they can kill. Oh, my God, ok. Número tres. ¿Piensas que los turistas son buenos o malos? Give reasons. Tienes que dar razones a explicar por qué. Por ejemplo, ¿no? Eh, yes, because they, they give money, ¿no? Give money. And they, they enjoy the culture. Por ejemplo, una razón es porque ellos no, ellos no dan dinero, ¿no? Ganancias, si ellos disfrutan la, la cultura y conocen la, la cultura, ¿no? Esa es una razón, ¿no? Yes, because they give money and they enjoy the culture. Nada más, ¿no? Una, una razón, ¿no? Ellos disfrutan, si, la cultura y ellos pueden, ellos no dan ganancias, no. Earn money, ¿no? Yes. Acá también tienen, ¿no? It brings money to a country, ¿no? Ellos nos dan dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A tourist buy souvenirs and stay in hotels, ¿no? Un turista viene, eat, tiene que ir a un hotel, ¿no? Stay in hotel, tiene que comprar souvenirs, ¿no? Que son recuerdos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, class, the next, I don't remember, the next month, on July, I am going to go to the U.S., ¿ok? I don't know, ¿ok? I need to, for example, I am going to, maybe I go to California. I would like to go to California. I don't know. It's between Miami or California. Está entre California or Miami. I don't know, class. It's only for two weeks, ¿ok? Ok, class, it's time to continue with our this, ¿ok? Oh, my God. Exercise. Complete with must or mustn't, ¿ok? Vamos a completar con must or mustn't, ¿ok? For example, number one, voy a preguntar, muy bien, los que tienen cámara prendida, no me pregunto, muy bien. Ni un caballero, brisa, oh my God, Marine, Ronald, ok. Muy bien, Erika, what is number one, must or mustn't? You eat vegetables. Must? Excellent, completa, completa la oración, please. You must, you must, you must eat vegetables, 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 ok, excellent, very good, thank you. Danila, type, what is number two, people, smoke. Mustn't. Completa todo, complete all, complete the same. People mustn't smoke. Excellent, very good, thank you, muy bien, excellent. De contra sencilla, profe, facilito, ¿no? ¿Ok? Number three, Angelina Rosales, what is? You be late for school. You mustn't be late for school. Excellent, very good, thank you, you mustn't, you mustn't, ok. You mustn't be late for school, ok, to not, siempre viva tarde, ¿no? Ok. The next, García González, we, be kind to others. We must be kind to others. Ok, excellent, very good. We must, we must be kind to others, ¿no? Tiene que ser generoso, ¿no? Tiene que ser generoso, ¿no? Tiene que ser generoso, ¿no? Ok, bien. The next, he stopped drinking beer. Beer es cerveza, por si acaso. No es oso, ok. He stopped drinking beer. What is my answer? ¿El debe tomar cerveza? Nothing. Nothing, oh my God, nothing. I don't like beer. A mí me gusta la cerveza. The next one, we dry too fast. Dice, tú es demasiado, no? Too, too fast. Demasiado rápido. What do you think? We, we mustn't, ¿no? Mustn't, too. Ok, también es mustn't, ¿no? ¿Por qué? Porque dice manejar rápido, ¿no? We mustn't drive too fast. Ok, very good. Teacher. Tell me. In ejercicio, they say, he mustn't stop drinking beer. It's a must. Because say, stop. Oh my God, thank you, Mayrin. Ok, but what happened with your camera, Mayrin? Thank you so much, ok. So, he estado atento, muy bien. Thank you, Mayrin. Ok. Oh, remember, you finished, ¿no? Your IGNA classes, ¿no? You finished. Ah, remember. Ok, thank you. Ok, copy, please. This example is very good. Thank you, Mayrin. Muy bien. Estoy con sueño, muy bien. Ok, recordemos, chicos, que yo, que allá he sido firado, pero igual he trabajado, igual. Recuerden que tengo otros trabajos, aunque muy bien. Finish, please. Avísen para chicos de PEP, profe, no, copy, ok. No, pero ustedes son más prácticos, ¿no? Porque ustedes les toman captura, ¿no? Eso es más fácil. Ustedes son más prácticos. Finish, ok. Daniela, Erika, what happened with the rest of the students? Cesar, Brisa, ok. Gabriel. Ok, continue with the next exercise, ok. For example. Ok, please, the next, Mayrin, what is the next answer? You pollute the water. You mustn't pollute the water. Excellent, very good. Pollute es, no, es un... Entonces tienes que... Muy bien. Ok, thank you so much. Muy bien, acá vamos a completar muy bien. Más en, no, más en. Que usted no debe contaminar el agua, ¿sí, no? Ok, you mustn't, ok, very good. Mustn't pollute the water. The next one, we visit our family. We must, we must, we must, we must, we must busy our family, ok. For example, you, teacher, what is the meaning of chew? You chew gum in class. Más en. Más en. Sin como, no? Más en. Más en. Más en. Más en. Más en. Más en. No, very good. Chicla, no. Ok, thank you. Copy, please. And we have a reading activity. Oh my God, we have a reading activity. Y por último tenemos un, 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 un reading. I don't know, maybe, maybe tomorrow we have a class, classes of, of computing. I don't know, ok, maybe, or, or maybe on Friday in the morning, tal vez, mañana o miércoles recuperemos que la clase computa. Ok, finish. Ok, it's time to reading activity, ok. Ok, now, before you go. We have three countries, no? Tenemos tres países, no? Tenemos Bangladesh, ok, the next. Indonesia and Thailand, no? Ok, please. Mayrin, 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 can you read, can you read, please, the first one, can you read? Ok, teacher. People read their friends by shaking hands softly and then putting on their hands or their hearts. People in Berkeley don't use many histories, waving at people and wicking are very rude. Don't touch people on the head. People in Berkeley don't pull up your foot. Don't touch people. And they see people think feet are very dirty. Ok, excelente clase. Por ejemplo, en este primer parágrafo, estamos aprendiendo sobre cómo dices hola en otros países, ¿no? Cómo decir hola, ¿no? Teacher, I don't understand anything. No entiendo nada, ¿ok? Vamos a, por ejemplo, solamente queremos ver cuáles son las formas correctas de saludar en Bangladesh, ¿no? Por ejemplo, en Perú habla causa, ¿no? Ok, pero en another country it's different, ¿ok? Acá, acá, ¿no? ¿Cómo se saluda? No, sí, no se saluda. En cambio, en otro país distinto, pues, ¿no? Ok. O sea, the people greet their friends by shaking hands, ¿no? Shaking hands, ¿no? Teacher, why are you shaking hands? This, ¿no? Ok. Ampletón de manos, ¿no? Shaking hands, it's the famous greeting, ¿no? Yes or not, ¿ok? Es el saludo más famoso, ¿no? Shaking hands, ¿no? Dicen, putting their hands over their hands. People in Bangladesh don't use many gestures. Dicen que no utilizan algunos gestos. Dicen que algunos gestos son, son este muy, muy incómodos, ¿no? Para ellos, ¿no? For example. Waving, waving. What is the meaning of waving, guys? What do you think is the meaning of un-waving, waving? Do you have many ideas? Mientras que responde este WhatsApp, omega. What do you think is the meaning of waving? Ah, moviendo la mano. Waving. Ok, thank you so much, ¿no? Waving. Dice que en ese país es rude, o sea, es, ¿cómo se llama? De mala educación, ¿no? Root, ¿no? For example. Dicen, winking. Winking. Oh my God, winking también, ¿no? Winking es parpadear, ¿no? Winking. Entonces también, o sea, que estás caminando y que alguien te parpadee, es rude, ¿no? For example, ¿no? Don't touch people on the head. Dice que no toques a las personas en la cabeza, ¿no? Dice don't touch. Bangladesh, es, es, para ellos es malo, ¿no? Bangladesh, people think feet are very dirty. Ok. Piensan que los, piensan que los pies, ¿no? Son, tienen una, una filosofía. Dicen que los pies son muy sucios, ¿no? Ok, dices. Entonces, Bangladesh only, how to, how, how to say hello in Bangladesh, ¿cómo dices hello en, en ese país? Shaking hands, ¿no? Solamente es parpetón de manos. Dice que no puedes saludar, así, ni no puedes parpadear. O sea, quina el ojo. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, the next one. Any volunteer to read the next one, please. Ok. García González, read, please, the next one. Okay, take care of it. Indonesia greet people with a long handshake, and they won't at some time. Had missing, give every person your passing card. But use your right hand, using your left hand is very rude. It's very rude. Indonesia, vamos a ver. Indonesians greet people with a long handshake. Dice que saludan con un largo apretón de manos. Hello, my friend, how are you? Oh my God, sí, ¿no? Pero, o sea, for me need 20 seconds, ¿no? For example, ¿no? And they bow, bow. What is the meaning of bow? Han visto los japoneses cuando se hacen su reverencia, ¿no? Su cuerpo es inclinable. ¿Sinclina? Exacto, ese es inclinable, ¿ok? Bow, ¿ok? Ese es uno de los saludos, ¿no? Shaking, exhalo, handshake, bow. At a meeting, ¿no? En una reunión, ¿no? En una reunión generalmente se saluda así, ¿no? At a meeting. Give every person your business card. Dicen que cada uno sea una tar... Business card es su tarjeta. O sea, cada persona que... Cada empresario tiene su business card, ¿no? Que es su tarjeta, ¿no? Está mi tarjeta, ¿no? Ahí está toda mi información, ¿no? Using your left hand is very rude. Dicen que usar su mano izquierda o derecha, guys. Using your left hand. Dicen que usar su mano izquierda es muy incorrecto, ¿no? O sea, rude, ¿no? O sea, dicen que no puedes utilizar la mano izquierda. O sea, en Indonesia, no utilices la mano izquierda. Left hand, no. ¿OK? Very good. I need one volunteer to read the last one. Thailand. Any volunteer? Any volunteer to read? Oh, my God. OK. Daniela, type a piece read in Thailand. The traditional greeting. Sí, se ve un poco chiquito. OK, OK. Don't worry. Espera, espera, espera. Espera un ratito, un ratito. Acá lo tengo, acá lo tengo. En Thailand, the traditional greeting is called white people put their hands together and bow. Men and women don't often touch each other in public. Public. Type people don't use their hands for gestures, but they smile at all. So, they sometimes laugh when they feel nervous or embarrassed. Embarrassed. OK, thank you so much. Excellent. Very good, Daniela. Very good. OK, muy bien. Han leído. OK, hay que corregir una cosa, ¿no? OK. Por ejemplo, en el traductor le dice, of course, that traditional greeting is called white people put their hands together and bow. Men and women don't often touch each other in public. Dicen que las mujeres y los hombres, no, generalmente, no se tocan uno al otro en público. O sea, es simple. No, es como se llama, es incorrecto, ¿no? Thai people don't use their hands for gestures. Dicen que no utilizan la mano para, o sea, tú, le está prohibido. Bueno, es incorrecto que tú hagas gestos con las manos, ¿no? They sometimes laugh when they feel nervous or embarrassed. Dicen que ellos sonríen cuando están nerviosos o tienen una situación embarazosa, ¿no? Oye, class, very good. This is for Thailand. Bangladesh and Indonesia, OK, for example, in Indonesia, sorry. Acá dice, winking is closing and opening one eye quickly. Dicen que winking es cuando tú abres y hicieras tu ojo rápidamente. OK, winking. OK, the next one, it's time to complete this information. Put checks in the correct boxes based on what you read. Dicen que tú pongas un check según al país que le corresponde. OK, for example, people shake hands. OK, guys, could be two possibilities. Puede haber dos posibilidades. ¿En qué país ellos le dan un apretón de mano? Shake hands. OK. Bangladesh and Indonesia. Bangladesh is the first one. It's one of these. OK. And what is, there is another possibility or not? Indonesia. OK, thank you. Excellent. OK. People, both. People, both. In which country? Indonesia and Thailand. OK. In, very good, Thailand. OK. People give business cards. Indonesia. Remember, guys, you have to underline the information. OK, very good. There are rules about touching. Hay reglas sobre tocamiento, ¿no? There are rules about touching. In which country? Thailand. Thailand. Thank you. Thailand. It's rude to wave here. It's incorrect. It's incorrect. Root. It's de hacer esto. Bangladesh. It's rude. OK. You have to underline the information. Please, guys, participate. Give me. What is the correct answer? Bangladesh. Bangladesh. Are you, are you agree, guys? Agree? OK. OK. I complete this information with your, with your ideas. OK. There aren't many hands, there aren't many hand gestures. Dice que no hay gestos de manos. Thailand. 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 OK. Thank you, Mayrin. Thank you. OK. García González. Very good. Thank you. People don't wink. OK. People don't wink. Bangladesh. In Bangladesh. OK. Very good. Number eight. Don't use your left hand here. Don't use. Don't use. Don't use. Don't use. Your, your left hand here. Thank you. Indonesia. OK. Thank you so much. Please copy. OK. Class. For the next class, we are going to. Work with writing. OK. Para la otra semana, vamos a practicar en writing. OK. For the next writing. Only one paragraph. OK. Only one paragraph about this topic. OK. Thank you. Teacher. Homework. OK. The homework is read. OK. Is. Is. Read this. Topic. OK. You have to give me a video or an audio. OK. To read this. OK. Va a mandarme un video o un audio leyendo esa lectura nada más. OK. Tienen hasta el domingo. Muchos alumnos se lo tomo muy en serio porque la mayoría de sus alumnos me han envío la tarea a las 11 de la noche del domingo. Se lo han tomado muy en serio, ¿no? Está bien que el profe es 11 de la noche del domingo, ¿no? Hay un alumno que si no voy a decir su nombre, me lo envió a las 11 de la noche del domingo. Su, este, la tarea. A propósito me lo envió a las 11 de la noche del domingo. Pero se le fue el internet y me lo envió a las 12, así que tiene cero. Por chistoso. Me lo envió a las 12. Y ahora es 11 de la noche del domingo. Si pueden presentar su tarea antes, chicos, es better. OK. Thank you. OK. I take the attendance. Thank you, Danila Taipe. Thank you, Erika. Thank you, Anjali. Thank you, Mayrin. Manuel, Cesar. I don't know with you. OK. You have 20 in attendance, but in participation you have zero. OK. Thank you. OK, class. That's all for today. Goodbye. See you maybe tomorrow for competing. I don't know. OK. Thank you. Goodbye, guys. Take care.